Seguro, ¿no? El que tenga algún barquito habrá salido a dar un paseo. Y ya juega el Mallorca, la pelota en el centro del campo para que sea Héctor Yuste. Tocando con la pareja de centrales, Abel Daño espera, pegado a la banda, Joan Oriol. Oriol que juega para la caída en banda de Salomao. Y ahora el que intenta salir rápido es Joan Oriol, le quita la pelota y hay falta, falta de... La liga adelante es una liga potente con jugadores internacionales, prácticamente todos los equipos tienen alguno. Y hemos visto en varios partidos como han tenido que viajar con sus... Queriendo tener el balón y la iniciativa. Sí, porque además está presionando, está teniendo una presión adelantada. Fíjate, hay otra vez Dubarbier, que viene a intentar robar... Quieren sumar un punto en el día de hoy, sobre todo para el Mallorca, más para el Mallorca. Tiene mucha validez después de, por ejemplo, el resultado del Huesca. Y ahí avanza metros, Abel Daño, tocando para Joan Oriol. Ahí animándose Simo Navarro. Un jugador que en sus inicios era lateral. Que se ha convertido ahí en buen... En defensa de tres es más fácil que desarrolle sus cualidades, porque también ha de caer a banda en ciertas ocasiones para defender. El otro lado donde no había nadie. Y sube por banda derecha. Permite a su equipo, fíjate, un toque de cara, a veces con sentido, todo lo que facilita a tu equipo poder salir. Y sale al Beldaño de la cueva, toca a la izquierda. Ahí está Joan Oriol, Salomao. Intenta irse Salomao, le encima a Mitchell. La recuperación de Mitchell. El futbolista del Mallorca. Que ahora con... Imagino que bien. Y encuentra a su defensor, a Joan Oriol. Es de nuevo Juste. Apertura la banda. Y se encuentra con Pani. Espera aún más pegado sobre la línea de Caldago Junior. El toque para Damiá. Este retrasa para Trujols. Y a su vez para Abeldaño. Que avanza metros. El central, el capitán del Real Club Deportivo Mallorca. Balón a la área. Toque de Chimo Navarro. La pelea de... Pudo contactar con el jugador de Almería, pero... Se llevó el balón. Y ya la tiene Juste. No le vio, Ramírez no le vio llegar. Y viene Lago Junior. Apertura la banda. Intentaba ir con Pani. Ahí se rehace bien Dubarbier. Consigue hacerse con la bola. Intenta salir Dubarbier. El toque de José Ángel. Lago Junior. Que hizo una primera vuelta en el Mirandés. Tremenda. Espectacular. Jugando de extremo. Jugando de... De delantero centro también. Metiendo goles. Marcando goles. Por eso decía que el Mallorca ha fichado mucho gol. Ha fichado a Lago Junior. A Ortuño también estaba jugando muy bien. Oscar Díaz del Numancia. En fin. Colunga. Ha sumado mucha pólvora arriba.